Música Gracias por la invitación. Quiero hablar sobre el cambio climático y qué revolución va asociado a esto. La humanidad ha tenido varias revoluciones, desde la revolución industrial, y ahora estamos inmersos en una revolución que ha perdido cierto interés con la pandemia, pero que no se ha parado y está relacionada con el cambio climático. La evidencia científica demuestra que la temperatura global del planeta está subiendo, las masas polares se están fundiendo y eso puede llevar a un desastre relacionado no solamente con la subida de los niveles del mar, sino también con cambios de tormentas más frecuentes y más devastadoras, etc. Esa evidencia ha llevado al convencimiento de las naciones de que hay que hacer un cambio en el sistema de energía que estamos utilizando. Y hay unos objetivos asociados a unas fechas muy importantes, por ejemplo 2030 y 2050, y en ellos la Unión Europea está completamente comprometida. En 2030 tenemos que reducir las emisiones de CO2 a los niveles de 1970 y para 2050 tenemos que conseguir una sociedad completamente descarbonizada. Eso significa abandonar los combustibles fósiles, petróleo, gas natural, carbón, y utilizar otros combustibles que, siendo abundantes y baratos, no conlleven ninguna emisión. Fundamentalmente hay que mirar al sol de forma directa mediante paneles fotovoltaicos, pero también de forma indirecta con aerogeneradores. El sistema que se ha diseñado es que, en base a electricidad que se obtendrá por paneles solares o por aerogeneradores, se conseguirá una electricidad renovable, verde, y con esa electricidad habrá que mover y proveer de energía a todo el planeta. Nuestro grupo está trabajando en cómo esa electricidad se puede almacenar, porque el problema que tiene la electricidad es cómo hacer cuadrar la oferta con la demanda, sobre todo cuando viene de fuentes renovables que no son controlables y que no podemos saber cuándo va a haber una producción porque hay viento o cuándo va a haber un exceso de demanda porque no hay viento. Entonces, una forma de hacer cuadrar la oferta con la demanda es acumular esa energía eléctrica mediante baterías o mediante un compuesto químico que después proporciona esa energía. El Instituto de Tecnología Química está implicado en esto porque es un centro de referencia en catálisis y la catálisis está relacionada con esos sistemas de producción de nueva energía. En concreto, en la producción de hidrógeno a partir del agua, bien por electrolisis o producción de hidrógeno a partir del agua, que es más ambicioso, bien directamente utilizando la luz solar. Con este hidrógeno se pueden obtener otros compuestos que también almacenen la energía, se llaman transportadores líquidos de hidrógeno y de esta manera se pretende sustituir los combustibles fósiles por otros renovables. Esto va a ser un cambio a nivel económico, a nivel social, un cambio drástico, un cambio drástico que la pandemia ha encubierto, pero que no se ha parado, que no se ha parado. Y los objetivos siguen ahí. Nos quedan solamente nueve años para conseguir una reducción de emisiones de CO2 muy notable. Esos nueve años es un plazo muy corto, pero ya llegan las ayudas, las empresas están implicadas, existe un gran interés y es una oportunidad, hay que mirar ese cambio como una oportunidad, una oportunidad de negocio, de cambiar el modelo productivo, particularmente en España, particularmente en la Comunidad Valenciana, que tradicionalmente está basada en el turismo. Es una oportunidad de desarrollar un tejido nuevo, un tejido económico, que esté basado en la consecución de energía, no solamente con aerogeneradores, sino todo lo que implica el almacenamiento de esa energía eléctrica en baterías. Hay un gran interés en desarrollar una planta de baterías de litio aquí en Valencia, baterías estacionarias que son de gran tamaño, que no son para transporte, pero que son para almacenamiento de energía o en la producción de hidrógeno, hidrógeno que sea verde, que no venga de hidrocarburos, sino que venga del agua. Bueno, hay poco tiempo para llevar a cabo este gran cambio, ese gran cambio que afectará a todas las empresas que consumen energías, que van desde empresas de cemento, empresas cerámicas, que en Castellón son muy potentes, pero también a transporte, automoción, que es como un tercio de toda la energía que se consume. Ese cambio, yo diría que casi como siempre, nos ha pillado un poco a traspiés. Vamos detrás de otros países que ya han desarrollado esa tecnología o que llevan desarrollando esa tecnología desde hace bastante más tiempo. Pero nuestro centro de investigación, el Instituto de Tecnología Química, es un centro puntero en el mundo y tiene la obligación de aceptar el reto y desarrollar nuevas tecnologías en ese sentido, y con ello ayudar al proceso del cambio. Pero ese proceso del cambio tiene que ser de tal manera que no sea, que no se limite a comprar tecnología de Dinamarca, que no se limite a comprar pilas de combustible de Alemania, que no se limite a comprar aerogeneradores de Holanda, sino que se desarrollen aquí, se desarrollen en Valencia y, por ejemplo, electrolizadores para producir hidrógeno a partir del agua. Bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto ambicioso que consiste en utilizar la luz del sol para conseguir hidrógeno a partir del agua. Las plantas y toda la vida en la tierra se sustenta porque la energía del sol es aprovechada para preparar compuestos químicos, preparación de glucosa y, a partir de ahí, con la biosíntesis, se obtienen todos los compuestos que sirven de alimento para los seres vivos y sustentan la vida. La ciencia aún no sabe emular, estamos muy lejos de emular esos procesos, esos procesos biosintéticos, pero, de una forma mucho menos ambiciosa, hemos conseguido grandes logros en aprovechar los fotones, la luz del sol es una energía, la sentimos, cuando nos ponemos al sol sentimos que nos calienta, sentimos que nos ponemos morenos, pues aprovechar esa energía del sol para conseguir hidrógeno del agua. Hay unos objetivos claros para que eso sea rentable, para que económicamente sea viable, para que eso sea viable hace falta una eficiencia en la conversión de la energía del sol en energía química en torno a un 5%, que parece que no es muy ambicioso, pero con ese 5% sería suficiente para que el proceso empezara a tener sentido económicamente. Estamos cerca de conseguir ese objetivo y eso significaría una revolución porque, directamente con agua, que a largo plazo podría ser incluso agua salada, agua del mar, de momento es agua dulce. Con agua y con sol se podría generar hidrógeno y esto sería una energía descentralizada, se podría aplicar en cualquier sitio, no directamente en cualquier sitio que esté conectado a una red eléctrica, sino en donde se va a consumir, porque uno de los problemas que tiene el hidrógeno es que el hidrógeno es un gas y no se puede transportar, es difícil de transportar, ocupa demasiado volumen o hacen falta presiones muy altas. Para solucionar ese problema también estamos trabajando en ello, estamos trabajando en compuestos que sean líquidos, similares al agua, pero que de una forma muy fácil puedan generar hidrógeno. Eso hace falta, de nuevo, unos catalizadores, unos catalizadores que promuevan el cambio. Por ejemplo, transportar metanol se puede transportar en una botella, en un recipiente, igual que un combustible de los que estamos acostumbrados, igual que una gasolina, pero este metanol que es líquido luego daría el hidrógeno que sería el gas y sería el que movería la pila de combustible o el que promovería la combustión. Ese cambio va a ser una revolución. ¿Qué significa eso? Que revolución va a afectar a todos, desde el que tiene un coche, que ese coche para ciudad va a ser un coche eléctrico, para grandes distancias va a ser un coche basado en hidrógeno, desde el que tiene un coche hasta el que tiene una empresa, y una empresa no podrá emitir CO2, los impuestos de emisión de CO2 van a subir, va a haber un mercado de emisiones de CO2, y esos impuestos van a hacer que se desfavorezca el empleo de combustibles fósiles y que se favorezcan combustibles alternativos. Hay siempre una duda, es cuánto vale un combustible, por ejemplo el caso del petróleo. Si contamos como precio del combustible solamente su extracción y su producción, eso da un coste, pero si contamos los efectos negativos que se producen una vez ese combustible se ha usado, y está claro que esos efectos negativos hay que contarlos y hay que repercutirlos en el coste del combustible, entonces el petróleo no es tan favorable. Es decir, hay que contar que ese petróleo va a promover desastres naturales, va a promover coches que se pierden, lluvias torrenciales, daños en infraestructuras, y ese coste está asociado al uso del petróleo. ¿Se está pagando ahora? No, no se está pagando. El que dice, no, el petróleo es mucho más rentable, es mucho más económico, no está teniendo en cuenta que luego el daño en infraestructura, eso va a tener que ser sufragado de otra manera. En cambio, el cambio de modelo productivo, basado en el hidrógeno, ofrece oportunidades porque puede haber tecnología de ésta aquí, en Valencia, asociada al desarrollo del hidrógeno, desde almacenamiento hasta la producción, electrolizadores, y tenemos que conseguir que esa revolución no nos pase de largo. En eso estamos implicados, está implicado el Instituto de Tecnología Química. sin migdiaje el